Hola, ¿qué tal? Me han llegado unas cuantas cositas de Aliexpress y a ver si hoy las he enseñado rapidito y no me enrollo Así que vamos al lío Lo primero, esta paleta de Balm Aliexpressero La verdad es que me encanta Es clavadita, clavadita La paletita se ve así En esta parte la tapa lleva espejito Y bueno, supongo que ya estáis viendo una muestra en mi brazo de de las sombras y un acercamiento de la paleta ¿Qué decir? Pues... como prácticamente siempre con cualquier marca los colores más claritos son difíciles pero por lo general está bastante bien Tiene este tono Sexy Se llama Este me encanta Es un... entre marrón y granate Que me encanta Ya la he usado un poquito La verdad es que funciona muy bien Como digo Menos los dos colores más claritos Menos estos de aquí Los demás pigmentan bastante bien Y de todas maneras Fallo que le encuentro yo a esta paletita Es que el iluminador O es blanco O es un... Es que no me gustan Realmente Para iluminar el arco de la ceja No me gustan ninguno de estos dos Este Por ser demasiado blanco Porque es blanco nuclear Y este Porque al menos para mí Es demasiado oscuro Entonces Lo que le encuentro que le falta A esta paleta Es un iluminador Pero por lo demás Me encanta Siguiente paleta Que las he comprado separadas Pero me han llegado juntitas El mismo día Es de Balm Voyage Volumen 2 Es esta Y bueno Tenemos Aquí un espejito redondo Que va enmarcado En lo que sería Un timón de barco Y esta es la paleta Aquí abajo Tiene Dos bálsamos Para labios y mejillas Que bueno Yo para labios No los uso Pero como colorete Me gustan bastante Y Fallo que le encuentro Que los dos coloretes Que vienen en polvo Los dos Son satinados Entonces Me habría gustado Que hubiese uno Mate En polvo Pero bueno Muy bien El iluminador No me parece Que ilumine mucho Pero el contorno Está bastante bien Y como con la otra paleta Este color El clarito Se pierde Al menos En mi piel Se pierde Pero bueno Está bastante bien Tiene Tres sombritas mate Las otras Son un poquito Satinadas Aunque no demasiado Los coloretes Como ya he dicho Los dos Son satinaditos Aunque bueno El rosa El rosa es más discreto No es mate Pero tampoco es un Satinado Ahí potente El morado Sí El morado Es bastante satinado Y bueno Me ha encantado Yo las cositas Estas de Balm La verdad Es que no las compro Porque Sea una marca De maquillaje Buenísimo Divino De la muerte Las estoy comprando En aliexpress Porque No es Ahora mismo Lo que son Sombras de ojos Y así Las originales No me parecen Ninguna maravilla Pero Es que me gustan Mucho los envases Que puedo decir Y bueno Me ha llegado Este sujetador Tan mono Este Que la verdad Me encanta Es el tercero Que pido Es el tercero Que pido Y la verdad Es que Me encantan Sí que debo decir Que dependiendo Del vendedor A ver Siempre los mandan Nuevos Pero Uno de los Anteriores Que compré Tengo uno En color carne Y el otro Es un burdeos Bastante bonito Si no recuerdo mal El color carne Venía como este Del mismo vendedor Con las etiquetas Y El borgoña No El borgoña Venía sin etiquetas ¿Por qué es un problema Que no tenga etiquetas? Porque aquí En la En En la size Porque aquí En la talla Solo viene No pone la copa Entonces No tienes ninguna referencia En lo que es el sujetador De cuál es la copa Que has comprado Solo te viene En esta etiqueta Que aquí sí pone Que es la 42D Entonces Este vendedor Es un pelín Más caro Pero prefiero Que me venga Con la etiqueta Y poder comprobar Que es lo que yo he pedido A que me venga Sin etiqueta Y no saber Si la copa Es la que yo he pedido No Porque si me falla Luego qué Como reclamo Y bueno Eso era un sujetador Y bueno Esto La verdad Tenía muchísimas ganas De recibirlo Y diréis ¿Y eso qué es? Pues estos son Unas bandas De encaje Para llevar En los muslos Para cuando Llevamos Falditas Vestiditos Y esas cosas En invierno En invierno Que bien que estoy yo Para cuando Llevamos Falditas Y vestiditos En verano Que no nos rocen Los muslos Y bueno No me las he probado Todavía Pero os dejaré Escrito Por la pantalla Cuando me las haya probado Porque voy con pantalones Y no me los voy a cambiar Ahora Que me tengo que ir al trabajo Si se caen Si se quedan sujetas Y todo eso Y si escogí bien la talla Porque hay que medir El contorno del muslo En la parte más gruesa Donde rozamos Y bueno Lleva Dos banditas de silicona En la parte de arriba Y cuando las haya probado Ya os diré Hay que mirar bien Lo de la talla Porque muy elásticas No son A ver La parte que no lleva silicona Dan un poquito más Pero en la parte que lleva silicona Muy elásticas No son Pero bueno Lo dicho Cuando me las haya probado Os dejaré por la pantalla Si las llevo bien Si he acercado con la talla Y muy importante Si se mueven Si se enrollan Todo eso Os lo dejaré puesto Mañana seguramente Me ponga vestido Así lo pruebo Siguiente cosa Que probaré Esta noche seguramente Ahora le voy a dar Una lavada rápido Es una toalla desmaquillante No le tengo mucha fe Pero bueno De momento la presentación Va muy bien Viene con su Fundita de plástico Su Neceser de plástico Para guardarla Y bueno La toalla es Así de grande Es suave Pues Me fui a trabajar He vuelto Y creo que no habías dado cuenta Pero bueno Ya estoy aquí otra vez Creo que os estaba hablando De La toalla para Desmaquillar Justo antes de irme Bueno La toalla se está secando La lavé Y Y la tendí Me imagino que ya estará seca Pero no he pensado En cogerla Bueno Pues estaba leyendo esto Creo Cuando Tuve que cortar Dice que es Lavable a máquina Económico Environmental friendly No sé lo que es Mi inglés no llega tanto Y suave Y algo más Os lo pondré Os lo pondré en castellano Por la pantalla En algún lado Porque hasta ahí No llego Y bueno Libre de químicos Natural Garfio No arañes eso Garfio Ay que desastre Natural Que sirve para Máscaras de pestañas Sirve para Máscaras de pestañas Resistentes al agua Y que elimina El maquillaje Solo con agua Dice mucho Veremos Veremos Si funciona Y bueno Que hay que Lavarla Antes del primer uso Luego ya es Simplemente Mojarla en agua Y Limpiar la cara Como si fuese Una toallita Desmaquillante De las de paquetito De toda la vida Y nada Que cuando está sucia Pues se vuelve a lavar Y que se puede lavar A mano o a máquina Y listo Deciros Que de las bandas Para las rozaduras De los muslos Que he mencionado antes Que os he enseñado antes Mejor dicho Funcionan bastante bien Pero Hay que ajustarse A la tabla de medidas Porque Yo tire por altas Y me vienen Un pelín grandes Nada que no pueda solucionar Haciéndoles Bueno Llevan una costura de unión Lógicamente No es Una pieza Digamos Tejida En redondo Lleva una costura Lateral Entonces Simplemente Le tengo que meter Un poquito Por esa misma costura Y ya está Pero Si hubiese Ajustado Si me hubiese Ajustado A las medidas Reales Habría acertado Y De todas maneras Aunque me vienen Un poco grandes Se quedan Sujetas En la parte superior Tiene dos bandas De silicona Que se pegan A la piel Y la verdad Es que no se mueven Y el resto Del tejido Queda suelto Queda adaptado Al muslo Y bastante bien Una buena compra Y bueno Ya está Se ha acabado por hoy Si os ha gustado Por favor Un me gusta Suscribíos al canal Que seguramente Todavía No os habéis suscrito Porque somos Muy poquitos Por aquí Y nada Compartid Comentad Cualquier cosita Me la dejáis En comentarios Yo responderé Lo antes que pueda Y nada Ya está Se ha acabado por hoy Espero que todo os vaya bonito Y nos vemos pronto Chao Chau